Bueno, tengo pensado para llevarme mañana algo, no sé, algo diferente. Voy a hacer unas hamburguesas de arroz, de arroz integral, que es muy energético. A ver, necesito arroz integral. Esto lo sacaré luego. Bueno, vamos a ir por partes. El arroz integral es lo mismo que el arroz de siempre, lo que pasa que sigue teniendo el salvado. La cortecita, entonces es mucho más sano. Yo os recomiendo que de vez en cuando toméis arroz integral porque es muy necesario aumentar el consumo de fibra. Nos va a venir muy bien. Lo tengo cocido desde ayer. El arroz integral, para prepararlo, es importante que lo pongáis a remojo. Lo ponéis a remojo unas dos o tres horas, luego lo escurrís, lo laváis bien y lo cocéis durante unos 45 minutos. Porque al ser integral necesita más tiempo. También podéis utilizar roya express y el tiempo se reduce bastante. Pero bueno, como jóvenes somos y prisa no hay, esto que me queda aquí, lo vuelvo a tapar y lo guardo en estos envases que tengo, que tienen una goma de silicona que los hace totalmente herméticos y se va a conservar. En el frigorífico de maravilla. Ya que estoy aquí voy a sacar una zanahoria, que me viene muy bien para ponerme morena, y un huevo, que tiene un montón de proteínas. Voy a pochar media cebollita. Ahí, pues lo que os digo, quedé con este chico y bueno, era como me lo había imaginado. Estupendo. Se llama Marc. Los valios se le ha perdido. Este chico, la historia de este chico es una historia muy curiosa, porque me pasó que empecé a encontrarme regalitos, o sea, pero así, como suena, regalitos en la bicicleta. Y claro, he estado flipando, porque a mí no me había pasado esto en la vida. Pues un día me habían dejado un fular, otro día me habían dejado una rosa, y al final me han dejado una nota que me invitaban a cenar en un restaurante, un restaurante que hay por aquí cerca. Y vamos, como es un sitio público, pues me he atrevido a ir. Y bueno, que tenía una curiosidad, si ya estaba que no dormía por las noches, pensando, pensando, y quién será este hombre, ya que dedicará el tiempo libre. Bueno, pues total que es canadiense. ¿Quién me va a decir? A mí un canadiense. Que yo lo único que sé de Canadá es que toman jarabes de estos de arce. Que debe ser buenísimo, que purifico un montón, pero vamos. Trabaja en la oficina de enfrente, en el edificio de oficinas que está enfrente del mío. Y por eso sabía cuándo entraba y cuándo salía, porque claro, yo ya tenía un mosqueo. Digo yo, ¿esto qué es? ¿Algún psicópata o algo? Pues todo lo contrario, un chico encantador. Ingeniero, fíjate, ingeniero. Bueno, un chico estupendo. Que bueno, ahora vamos a ver, poco a poco, que yo enseguida me emociono. Y vamos a ver. Pero por lo pronto la historia pinta genial, a mí me da muy buena vibra. Vamos poniendo aquí la cebollita. Bueno, pelo un diente de ajo. Estoy un poquito acelerada hoy, ¿no? Pero es que es normal. Ahí se han reído de mí. En la comida del personal, vamos. Se han estado riendo. El ajo le damos un golpe así, lo machacamos. Y lo picamos. Y ahora, a la sartén. Pues han estado riendo de mí un montón con esto del canadiense. Porque claro, el canadiense lleva diez años aquí, pero todavía habla francesado. Entonces, bueno, me he puesto a imitar cómo hablaba. Le voy a poner sal para que se vaya pochando la cebolla. Y le voy a poner unas almendras. Ya veréis, las almendras le van a dar un punto estupendo. Las almendras tienen selenio, que es un mineral que nos viene muy bien y también tiene magnesio. Grasas insaturadas. Los huevos, no sé si os habéis fijado, que los he cascado aparte. Es muy importante que no los casquéis en el mismo bol, porque es en la cáscara donde suelen haber bacterias de salmonella. Con el huevo hay que extremar la higiene. Esto lo vamos a cocinar. Además, lo vamos a cocinar de una manera especial. Vamos a preparar las hamburguesas, las vamos a hacer a la plancha. Las vamos a empanar, las vamos a hacer a la plancha. Pero luego le vamos a dar un golpe de horno. ¡Uy! Estas ya están. Ya habéis visto lo fácil que ha sido freír las hamburguesas, ponerles espinacas, un trocito de queso, un golpe de horno y vamos, un segundo plato como Dios manda, listo. Vamos, si soy la que mejor come de España. Y si hay alguien que coma mejor, que me avise y vamos a comer juntos. ¡Qué pinta más buena tienen las hamburguesas! Estas ya las... No, no las voy a cerrar porque todavía están calientes. Y si no, al ser unos envases herméticos me podría hacer vacío y no lo podría abrir. Así que un beso muy grande y aquí me quedo, disfrutando del trabajo bien hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!